También para el almacenamiento de la munición y de los sistemas de armas propiamente dicho. Así que nosotros estamos estudiando todo eso y además haciendo un replanteamiento de todo lo que vamos a hacer a nivel de fronteras para constituir nuestro esfuerzo, el esfuerzo que estamos llevando todo el Estado y la Fuerza Armada de manera particular en estas distorsiones que se producen en nuestra economía, todo el contrabando de tracción de alimentos, de combustible, de materiales de construcción, todo un esfuerzo sostenible. Padrino precisó que se hará énfasis en fortalecer la operatividad, el adiestramiento y la doctrina militar, los cuales están basados en los principios del pensamiento bolivariano. Una Fuerza Armada que está orientada a ser más operativa e irla desflastrando de ese cascarón administrativo en que estaba asumida por muchos años por su misma organización y por la misma concepción defensiva que había asumido. Hoy la concepción es distinta, es una Fuerza Armada consciente de sus deberes militares, consciente de sus deberes ciudadanos, es una Fuerza Armada que está más preocupada por su adiestramiento y por su apresto, es una Fuerza Armada que está más unida a su pueblo. El Padrino destacó que el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para el área de bienestar del personal y dotar oportunamente los diferentes componentes. A la vez resaltó que cada una de las acciones y estrategias a aplicar por el comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estarán regidas por los cinco objetivos históricos del país.